La intriga en Me Declaro Culpable, Alba ilusionada con el abogado Franco, atento, adorable, caballero, pero casado con una mujer buitre, Roberta Monroy. Cuidado, ¡corre video! Mi tía está loca, ma, pero loca de veras. Dice que ve a mi papá y habla con él. ¿Estás hablando en serio, mi amor? Sí, te lo juro. O sea, el licenciado es muy buena persona, está comprometido con su trabajo. ¡Más a mi favor, Alba! A un hombre así no lo puedes correr de tu vida, al contrario. Deberías de amarrarlo para que no se vaya nunca. Mira, más te vale que te des un regaderazo en el cuarto de servicio antes de ver a Minay. Al menos que quieras que la neni se entere que te estuviste revolcando con otra. Vine a hablar contigo, no vas a ir atrás de esta tipeja. Voy a ir detrás de ella porque tengo que ayudarla. ¿Perdón? Así es. El destino puede cambiar Siempre todo a su voluntad En su lista soy uno más Y me duele así...